Corazón Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes que hacer Corazón que entiende lo bien ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí De que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui el culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya Déjame soñar con tu cariño Si vas a marchar solo te pido Una noche más de amor prohibido Ven a compartir mi lecho frío Deja que mis labios te acaricien Como aquella vez tu vez primera Quiero conservar en mí el recuerdo De tu amor de niña en primavera Una noche más para comprender Y para llorar tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro camino Maestra De la escuela En la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castigó A ver Javiercito Javiercito Usted que me vio Solamente los zapatos estaba golpeado Y ni tiempo me dio Se me va Se me va Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese Por usted más atención ¡Qué bárbaro! La maestra Con cariño Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela Que en la clase se cayó Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Traigo otro vaso, una cerveza, cantinero Sé que hoy bebí de más y que no debería Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar Y a festejar por su partida Mal amor Como quien dice Fuiste un mal amor Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Quiero pedir que toquen fuerte esas canciones Y que me den el tono de la melodía Para cantar acompañado de mis cuates Y no llorar Y no llorar pensando en cuanto la quería Mal amor Como quien dice Fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me dan tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Al igual amor Y no llorar Y no llorar Al igual amor Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonrío Cómo es posible, cómo es posible, cómo es posible